¡Gracias! Un gusto de participar, Monseñor, el señor alcalde, las hijas de María Auxiliadora. Con cariño. Mientras mamá recuerda tus ejemplos, era una santa, comenta la abuela. Hay tantas cosas que quisiera decirte, sin embargo no encuentro palabras. Es solo amor, que tú siempre brindaste, amor de Dios, sin medida ni reserva. Estoy segura que estás presente, en esta tierra que tanto amaste. María tronca a ti. Doctora y madre, hermana y amiga de los que sufren. Estoy seguro que estás presente, en esta tierra que tanto amaste. María tronca a ti. Doctora y madre, hermana y amiga de los que sufren. En la nave que abordaste un día, tú te has ido para quedarte por siempre. ¡Gracias! 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 En esta tierra que tanto amaste. María tronca a ti. María tronca a ti. María tronca a ti. María tronca a ti. Doctora y madre, hermana y amiga de los que sufren. ¿Dónde está su mujer? ¡Gracias! 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 estos cantos, las personas que están aquí si recuerdan, vamos a cantarlo, a ver si me ayuda una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir, ustedes otra vez una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir gracias, este canto es la historia de Sor Troncati resumido, lo cantamos una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir desde corte no vino aquí María cumplir con la misión que un día escuchó su corazón de niña la llamada a sanar las almas y a los alpes tu país dejaste y pasaste en Ecuador los ángeles de la selva es tu nuevo hogar el prado donde reuniste un gran rebaño veo tu historia y en verdad que vía cruz y es que dolor pero posible es encontrar paz en la cruz del Redentor misionera que el buen Dios hasta su Cuba te envió donde encontrabas fortaleza decídmelo una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir María troncarte sin temor corregías el error tu firme ser el yodo que a tantas almas nos sanó la libertad que el mundo nos da restará al alma movilidad y el peso de lo terrenal nos hace olvidar dos una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir a ver los palmitos arriba que se escuche que viva Sol María troncarte que viva su Cuba María troncarte sin temor corregías el error firme ser el yodo que a tantas almas nos sanó misionera que el buen Dios hasta su Cuba te envió donde encontrabas fortaleza decídmelo una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir todos una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir una mirada al crucifijo me da fuerzas para seguir la mirada al crucifijo gracias gracias su Cuba gracias por la oportunidad que nos han dado Dios los bendiga muchísimas gracias queremos agradecer al grupo Alí muchísimas gracias bendiciones para ustedes y que sigan creando estas hermosas canciones a favor de nuestros misioneros a favor de nuestros salesianos a favor de nuestros